Buen día. Bueno, ¿cómo andece esta jornada? Bien, contento. Contento. Parece que tuviera el tiempo. Cuanto mejor sea el tiempo, más gente va a votar. Queremos que se exprese todo el pueblo democráticamente. Está muy ansioso el pueblo por votar y bueno, es una satisfacción emitir nuestro voto democrático como lo hacemos cada dos años. Desde hace muchos años. Muchos años. Bueno, no, contento. Contento. Esperemos que mejore el día. Probablemente hoy sea un día muy importante. Los vecinos de Salto y creo que el pueblo argentino en general va a depositar en las urnas mucho más que un voto. Esperanzas, alegrías, anhelo, futuro. Y bueno, todos los que estamos trabajando en este día, autoridades de mesa, fiscales, autoridades partidarias y los medios de comunicación, tratar de garantizar un comicio claro, transparente y que sea lo más rápido posible para que todos los vecinos de Salto tengan los resultados lo antes posible, por la ansiedad y por supuesto que sea la mejor jornada posible, como todos los argentinos nos merecemos. ¿Qué información tenés de que empezaron en todas las escuelas bien? Todo normal. ¿Todo normal? Todo normal estaría, sí. Todo normal. Ricardo, bueno, ¿cómo va a ser este día? ¿Dónde vas a esperar los primeros? En el partido. En el partido como siempre, con dos o tres cábalas que tengo y... ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Y... Con tranquilidad. Encima, viendo que acá están las chicas más lindas de la comisaría, Van Der Veid y la otra chica acá, vinieron a custodiarme a mí especialmente. Bueno, bienvenidas chicas, gracias. Lástima que nos votan acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.